La televisión tiene el monopolio de la disfavorización. La televisión tiene el monopolio de la disfavorización. De manera impúdica las cuestiones particulares y personales se difama y se permite. Pero eso en la televisión pública no aparece. Nosotros acá hemos sufrido, creo que al igual que en Europa, la concentración de los medios de comunicación en la década del 90, década neoliberal en nuestro país. De hecho, el Grupo Prisa, el Grupo Español, tiene algunos medios aquí en Argentina. ¿Cuál es la situación en España en cuanto a la concentración mediática en lo privado? Bueno, de hecho, prácticamente todos los grupos de medios tienen sus medios, pero televisión, prensa... El Grupo Prisa es un ejemplo paradigmático. Pero, por ejemplo, La Vanguardia también lo tiene. Estamos hablando de la cabeza del diario El País, el Grupo Prisa, para que la gente lo comprenda. Y que aquí en otro país tiene, por ejemplo, Radio Continental. Sí. Ah, pues sí. Bueno, el Grupo Prisa ha crecido mucho. Le voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, la revista, se hacían unos informes de la comunicación en España, son años, y cada año salía ese informe. Entonces recuerdo, pongamos una fecha, pongamos, 95, el informe anual del país ocupaba una página, donde estaban todos los del país, no, del Grupo Prisa, donde estaban todas las características del medio. A los tres años ya eran dos, y luego ya fue un desplegable. Eso quiere decir cómo este grupo, que concentra media, tiene editoriales, tiene emisoras, tiene... Bueno, ya lo conocen, ¿no? Pues tiene una gran importancia. O sea, tiene influencia externa, como están diciendo en América Latina, también. Y en general, sí que hay concentración de medios. He de decir que, salvo Prisa, o quizás ahora la vanguardia, pues el sector de medios, el sector de profesionales, está teniendo un problema, no ahora mismo, sino ya empezó hace como tres años a notarse el problema de una crisis en el sector, pero se mantiene. En el próximo bloque vamos a hablar sobre medios y poder. Chao, luego. Seguimos conversando con la profesora Teresa Velázquez de la Universidad Autónoma de Barcelona. Teresa, hablábamos de la concentración de medios. Y, bueno, evidentemente lo que pasa con el Grupo Prisa en Argentina es, en España, es similar a lo que nos ocurre a nosotros aquí con el Grupo Clarín, digo, en ciertas características. Y aquí el Grupo Clarín tiene mucha incidencia en cuanto al poder, en cuanto a de qué manera influye en determinados gobiernos. Supongo que eso también se ve, no solo en España, sino en el resto de Europa, digo, lo que puede ser la concentración del Grupo Berlusconi en Italia, en cuanto a los medios y el poder. Sí, los medios, como todos sabemos, pienso ahora en prensa, pero no solo, ¿no? Pero, empecemos por prensa, sí que tienen, diría yo, su línea editorial y sí que tienen poder. O sea, y el lector, el público, identifica, ¿no? Si tú quieres tener, estar bien porque tu ideología es una ideología de derecha, pues ya sabes que te vas a encontrar bien leyendo el ABC, leyendo La Razón y casi, casi un poco el público en cuanto, perdón, el público, el mundo, en cuanto hacen crítica a un determinado gobierno como el que tenemos ahora. También lo vemos en las emisoras de radio o en una emisora privada de televisión, como es Infoeconomía, que, bueno, que es de esta línea, diríamos, derecha, a veces un poco más. Por otro lado, tienes otro tipo de grupos que también pertenecen a, que son privados, ¿no? Que, quizás, están dentro de una tendencia más progresista o una tendencia más... Socialdemócrata. Sí, sí. Entonces, bueno, ahí también, diríamos que tratan la información como un poquito más equilibrada. Sí que hay relación entre medios y poder, evidente. Y luego, yo he de decir, y tengo que decirlo aquí, que en el caso, por ejemplo, de la televisión pública española, los programas informativos de esa televisión suelen ser muy equilibrados. Y, por lo tanto, diríamos, si tienen que denunciar algo, lo denuncian, pero no más sobre unos que sobre otros. Si uno toma el derecho a la comunicación y a la información, planteado por UNESCO, Naciones Unidas, digo, en la televisión pública o en los medios públicos españoles ocurre, pero en los privados no. ¿No hay derecho a la comunicación y a la información? Tienen unas normas. Nosotros tenemos también, allí, en cuanto al audiovisual, hay los consejos del audiovisual, que son entes reguladores, que son nombrados por los parlamentos, y no en todos, tenemos el consejo del audiovisual en Andalucía, en Cataluña, que es el primero que se crea, y en Navarra. Aún, a nivel de Estado, no existe. Hay un grupo de especialistas y de expertos que están ahí, pero no ha habido manera de crear un consejo del audiovisual a nivel estatal. Teresa, gracias por estos minutos y por contarnos cómo está la situación mediática en España, como te decía, en este momento de ebullición de nuestro país. La profesora Teresa Velázquez, de la Universidad Autónoma de Barcelona, pasó por agenda pública.